Este jueves se cierra la decimotercera fecha de eliminatoria rumbo a Qatar 2022. En BTV Plus, a las 18 horas, es el turno de Ecuador-Venezuela. Luego, a las 20 horas, Paraguay-Chile. Y a continuación, Perú-Bolivia. Y en la pantalla de BTV, disfrutá desde las 21 a 30 horas, Brasil-Colombia. Somos Tempfield, somos la eliminatoria. Una solucionadora. Supermatch, el lado fácil del deporte. Y Antel, que ahora renovando, contratando tu nuevo plan, te da más del triple de gigas.